En nombre de todo el equipo de Noticiete y de mi compañera María René Pérez, yo aunque le damos la bienvenida, hay mucha... Vaya situación más complicada la que se da en un mundo convulso como el que vivimos actualmente. Y volviendo al plano nacional, también analizamos o damos paso a las declaraciones de la ministra de Educación, quien daba a conocer que las clases no serán suspendidas y continuarán en la modalidad virtual. Incluso podría extenderse el ciclo escolar. El ciclo escolar 2020 se vio interrumpido por la pandemia que afectó al mundo entero. Pese a ello, el aprendizaje no paró, por lo que autoridades del Ministerio de Educación informan sobre la temática implementada e indican que las clases seguirán. Recibimos los portafolios de los padres de familia, que se vuelve un cambio. Nosotros entregamos alimentos y nuevas guías y ellos nos devuelven las tareas realizadas por los estudiantes, las cuales los maestros se están calificando. Es más, en este momento estamos elaborando en todas las comunidades educativas, están elaborando los informes de este primer semestre, que corresponde de enero al 13 de marzo, que fue presencial, y el resto del 16 de marzo a la fecha, que ha sido de manera, en algunos casos virtual, en otros a través de las guías, en otros a través de la radio, en otros a través de la televisión. Las mismas guías son las que se desarrollan en los diferentes medios, así es de que seguimos con esa modalidad. No estamos pensando en suspender el ciclo, porque hemos encontrado el camino y el canal para poder seguirlo desarrollando. Autoridades del Ministerio de Salud lanzaron la Estrategia Nacional de Rastreos de Casos y también de Contratos de COVID-19, que iniciará en el Departamento de Guatemala. Esta inicia con los pacientes que visiten el Centro de Bienestar Respiratorio de la Zona 7 Capitalina. También se busca ampliar a otros centros instalados por la Municipalidad de Guatemala, hasta llegar a los hospitales. La medida se busca replicar a nivel nacional. Los rastreadores darán seguimiento a través de llamadas telefónicas a los casos positivos identificados y a las personas que tuvieron contacto a través del número 23004400. La comunicación será de doble vía. Otra metodología de rastreo serán las visitas domiciliares. La primera fase es a través de la detección en centros de bienestar respiratorio. Ahorita estamos trabajando con un centro de los siete centros que tiene ya la Municipalidad de Guatemala y esperamos ir abarcando cada uno de estos centros. En la segunda fase necesitamos también abarcar toda la parte de los distritos del área de salud Guatemala Central, que es nuestra unidad ejecutora del Ministerio de Salud en el municipio de Guatemala y en la tercera fase. Entonces ya trabajaríamos con los hospitales nacionales, proveedores y proveedores de salud privada. Autoridades proyectan contar con 2000 a 3000 rastreadores con un nivel académico medio, mientras que los supervisores deben tener un estudio a nivel técnico. Porque no va a haber una forma distinta en la que tengamos y podamos atender este contagio, vencerlo. Y si logramos ir trabajando de esta forma, acompañados de la cooperación internacional, acompañados de quienes generan empleo, de quienes están en distintas organizaciones, yo estoy seguro que vamos a poder avanzar más rápidamente. Los pacientes leves y moderados recibirán seguimiento y asesoría y en casos graves serán trasladados a centros asistenciales. La estrategia se lleva a cabo con el apoyo de la OPS, USAID y la CDC. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, participó en la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y FEDECOVERA Guatemala para la donación de equipo que permita aumentar el número de pruebas relativas al COVID-19. Esto es algo extremadamente importante. Como una federación de cooperativas, se une en la lucha con el gobierno para lograr controlar la pandemia. Quiero decirles que una de estas dos máquinas ya tiene destino. Una se va el día de mañana al hospital de Zacapa y la otra va a ir al occidente del país, con lo cual vamos a aumentar la capacidad de pruebas tanto en la región del oriente como en la región del occidente del país. El día de hoy estamos haciendo esa parte que yo llamo el rostro humano del cooperativismo, esa parte visible del movimiento cooperativo. Hasta el momento la Municipalidad de Guatemala no ha recibido otros protocolos para poder saber cómo sería con los servicios de transporte para circular en la ciudad. No hemos recibido por el momento ningún protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. Tenemos en funcionamiento el transmetro, cabalmente porque cumplió con una primera etapa de protocolos y vamos a seguir trabajando en esa línea. El mismo transmetro para ampliar las rutas y pasar a la fase 2, tenemos que cumplir y recibir estos protocolos autorizados. Añadió que este viernes iniciará a circular la línea 7 del transmetro, la cual tendrá un recorrido desde la estación del Roosevelt hasta el Parque Colón. Por aparte y como parte del Plan de Innovación y Desarrollo para el Buen Funcionamiento de la Administración Pública, se habilitó una ventanilla única para trámites ambientales. Y hoy vemos la integración de las acciones de dos ministerios con un solo objetivo, lograr la mejor atención a las personas que asisten a buscar a este ministerio, la necesidad de trámites que forzosamente conllevan licencias ambientales. Continuamos implementando medidas que benefician la atención de los usuarios con herramientas tecnológicas y acciones que faciliten los procesos administrativos para reducir los tiempos y brindar mejores servicios a los guatemaltecos. Hoy es una fecha trascendental, porque hoy se materializa una de las metas que nos trazamos para coadyuvar a la modernización de este ministerio. En el marco del Día de la Juventud, el Ministerio de Educación y otras organizaciones dieron a conocer la importancia del desarrollo educativo. En el marco del Día Internacional de la Juventud, la ministra de la Cartera de Educación, Claudia Ruiz Casasola, indicó que el apoyo para los niños y jóvenes no se detiene, siendo importante su desarrollo. Actualmente se encuentran recibiendo cursos especializados con el apoyo de Cursera, comentando que aún existen espacios educacionales para los jóvenes. Es importante para nosotros en este día, tan especial para los jóvenes. Hemos estado pensando y preparando estrategias que lleguen a abrirles oportunidades. En este momento, Cursera es una estrategia que permite un licenciamiento sin costo y acreditación y certificación de competencias de las mejores universidades del mundo. Así es que hay 20.000 licencias todavía para Guatemala. A la fecha, el Ministerio Público registra 21 denuncias que han dejado 450 millones de quetzales en pérdidas por defraudación a la ANED. En los recientes días, el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, se reunió con autoridades del Ministerio Público para dar seguimiento y agilizar las investigaciones de 21 denuncias que suman 450 millones de quetzales de defraudación al Estado de Guatemala. Ahorita estamos entrando en la segunda fase para mejorar el sistema de valor y otro dato importante es que estamos haciendo un módulo de detalle específico a las mercaderías, lo que va a permitir una mejor clasificación. Respecto a las denuncias, no se pueden todavía sacar a luz pública porque están en estado reservado. Son denuncias que vienen incluso de años anteriores que estamos viendo cómo actualizamos para llegar a determinar y poder actuar contra los contribuyentes que vayan a impuestos. El superintendente explicó que las acciones para tener un mejor control en las aduanas continúan. Y hoy en este Día de la Juventud nos despedimos con una bella imagen de nuestra bella Guatemala, Luis. Así es María René, la Guatemala de la Asunción que está de fiesta, por cierto, ante el 15 de agosto que está próximo, nos muestra esta inmensidad de puente, el incienso Martín Prado Vélez. Vean ustedes cómo lo logró captar el ente de Eliezer Sazo, a quien agradecemos esta fotografía enviada al 5534-5534-8061. Gracias a todos quienes mandaron estas fotografías. Muchas gracias por esta bella imagen que nos muestra a nuestra bella ciudad capital en esta noche tan particular. Y bueno, con esto les deseamos lo mejor. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.